Ryan García más preocupado por su peinado que por su pelea. El próximo 20 de abril se enfrentarán en el ring dos de los mejores boxeadores de la división superligera, Ryan García y Devin Henning. Se trata de una pelea muy esperada por los aficionados que quieren ver quién es el verdadero campeón de la categoría. Sin embargo, parece que uno de los contendientes no está tomando en serio su preparación. Se trata de Ryan García, la estrella dorada de California que ha sido criticado por su actitud despreocupada y frívola, mientras que Devin Henning se ha mantenido entrenando duro y mostrando su forma física en las redes sociales. Ryan García ha estado perdiendo el tiempo en actividades que poco tienen que ver con el boxeo. El joven Pugil ha publicado varios videos de TikTok donde se le ve haciendo bromas, bailando y enseñando a sus seguidores cómo peinarse correctamente. También han compartido imágenes de su cabello recién cortado y teñido, lo que ha generado burlas y reproches por parte de los fanáticos. Muchos se preguntan si Ryan García está realmente concentrado en su pelea contra Devin Henning o si solo le interesa la fama y el dinero. Algunos temen que le pueda pasar lo mismo que con Gervonta Davis, a quien subestimó y terminó perdiendo por knockout en el séptimo asalto. Ryan García tiene que demostrar que es un boxeador diferente, que ha madurado y que está listo para enfrentar a los mejores. No puede confiarse ni descuidarse porque Devin Henning es un rival muy peligroso, que tiene hambre de gloria y que no le va a regalar nada. Ryan García tiene que dejar de lado las distracciones y enfocarse en su entrenamiento, tiene que cuidar su alimentación, su descanso y su estrategia. Tiene que respetar a su oponente y a su público y tiene que subir al ring con la mente clara y el corazón fuerte. Ryan García tiene que demostrar que es un campeón de verdad y no un peluquero. Por su parte, Devin Henning no ha perdido la oportunidad de burlarse de Ryan García y de su falta de seriedad. El campeón del CMB ha dicho que Ryan García es un payaso que solo sabe hacer tonterías en las redes sociales. No sé qué hace peinándose el pelo si lo que necesita es peinar su defensa, ha declarado Henning. Yo estoy entrenando como un animal ganando más fuerza y velocidad en este nuevo peso. Ryan García no tiene ninguna posibilidad contra mí. Lo voy a noquear como lo hizo Gervonta Davis, pero más rápido y más duro. Le voy a enseñar una lección que nunca olvidará. Las apuestas para el combate entre Devin Henning y Ryan García están a favor de The Dream, quien es el favorito para ganar. Henning tiene una cuota de menos 450, lo que significa que hay que apostar 450 dólares para ganar 100. García, por su parte, tiene una cuota de más 320, lo que significa que se puede ganar 320 dólares con una apuesta de 100. La mayoría de los expertos y analistas predicen que Henning ganará por decisión, ya que es un boxeador más defensivo y técnico que García, quien es por su parte más ofensivo y mucho más rápido. Sin embargo, algunos creen que García tiene una oportunidad de sorprender a Henning con su poder de knockout si logra conectar un buen golpe en el transcurso de la pelea. El combate se realizará el 20 de abril en Las Vegas y será una de las peleas sin duda más esperadas del año. Pero tú personalmente, ¿a quién le apostarías por la victoria? Nos vemos en el siguiente video, banda.